Para conocer un poco más qué está ocurriendo en estos momentos en Italia, vamos a tomar contacto telefónico con Ricardo Merlo, diputado electo del Movimiento Asociativo Italiano en el Exterior. Merlo, buen mediodía, Claudio Alvarenchi y Silvina Gualtieri, lo estamos saludando, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, un poco preocupados, ya es muy claro la cercanía que tenemos, los lazos, los vínculos con Italia, tanto así como con España, pero cuando escuchamos hablar de ingobernabilidad, del crecimiento de la derecha de Berlusconi, y que se pone en riesgo entonces la gobernabilidad en Italia, ¿tan así es la situación que se está viviendo en estos momentos? Y es una situación muy difícil, sobre todo en medio de una crisis económica, tener esta inestabilidad política, porque el resultado de las elecciones en un sistema parlamentario como es el sistema italiano, realmente nos dio un resultado que no ganó nadie, entonces se hace muy difícil formar una mayoría que pueda gobernar, salvo que se forme un gobierno de emergencia o un gobierno de unidad nacional, pero bueno, habría que ver si están dadas las condiciones, creo que estos días se van a hacer las negociaciones necesarias para ver si se puede formar este gobierno de emergencia, además nosotros en mayo estamos eligiendo el presidente de la República, acá la elección es indirecta, y también tiene que haber un acuerdo, y bueno... Merlo, también se dijo de realizar otra vez las elecciones, eso quedó descartado. ¿Sabe lo que pasa? Que realizar otra vez las elecciones con esta ley electoral, puede hacer 10 elecciones y puede salir siempre el mismo resultado. Claro. Acá el tema es que hay que buscar una ley electoral que pueda garantizar que salga un ganador. Porque ¿dónde hace agua? No, el tema es que esta ley no es que hizo agua siempre, lo que pasa es que las leyes electorales pueden ser más o menos útiles de acuerdo al sistema de partidos que tiene uno en un momento determinado. Italia siempre fue bipolar, había un centro de derecha y un centro izquierda, y bueno, a uno de los dos y el otro iba a la oposición. Ahora acá hay cuatro actores políticos, lo que técnicamente se denomina en politología un pluralismo polarizado, cuatro actores políticos que dividieron los votos y entonces no pueden armar gobierno. Lo que se está hablando es de armar una ley electoral con doble turno, para que si no hay un ganador en el primer turno, se vote por los dos más votados y salga un ganador. Merlo, lo que se acomodó el tablero político en Italia fue el crecimiento inesperado, al menos periodísticamente, no sé si usted tenía conocimiento, de Berlusconi y de la derecha, cuando todos creían que la centro izquierda iba a poder gobernar y de hecho convertirse en gobierno sin inconvenientes. Yo creo que hubo dos. Una fue el repunte de Berlusconi, y el otro fue el aumento de votos de Pegrillo, que es un movimiento que nace de la protesta, de la antipolítica, y bueno, es un movimiento que aparentemente se agota en la protesta, porque todavía no hemos visto ni propuestas, ni tampoco dirigentes. Está Bepe Grillo y algún intendente, y es una cosa muy... No se sabe lo que hay adentro, entonces es una situación bastante complicada, pero yo creo que acá hay que sentarse en una mesa y buscarle una solución, darle un gobierno a Italia y tratar de reformar la electoral, y después seguir a elecciones, sabiendo que de esas elecciones va a salir un ganador. Merlo, más allá de esta ley electoral que usted dice que hay que modificar, ¿qué es lo que necesita Italia? ¿Para dónde hay que rumbear este país? Italia necesita crecer. Yo creo que hay que salir de la lógica de los planes de ajuste, y hay que entrar en una lógica de expansión económica y de crecimiento. Realmente no... Todo el sur de Europa ya los planes de ajuste han visto que no puede ordenar la economía en cierta forma, pero cuando uno hace planes de ajuste permanente, Italia hace 10 años que no crece. Si uno agarra el promedio de crecimiento del Producto Bruto de los últimos 10 años de Italia, es la cero. Entonces, ese creo que es el calón de Aquiles por el cual está el problema principal de Italia. Por supuesto que hay una deuda pública bastante alta, una tasa de desocupación, que es producto también de estas políticas de ajuste. Bueno, yo creo que el tema pasa por volver a crecer. Y lo complejo que es, ¿no? Porque en la Eurozona, así como durante mucho tiempo, sirvió para que muchas economías más débiles, Grecia y algunas más, tuvieran de algún modo un colchón. En este caso, también tener que traccionar y salir todos juntos es mucho más pesado. Merlo, le agradecemos. Pero la última, la última de mi parte es, a usted lo noto muy tranquilo, pero ¿cómo está la gente? Porque realmente, en medio de una crisis, y además ahora, crisis política, sin saber quién va a gobernar el país, entiendo que debe ser una situación social muy, pero muy complicada. Y aparte, hay algo más. Se dice el Papa dentro de muy poquito. Sí, encima. Vinieron todas juntas. No, hay una gran ansiedad política. Lo que hay es ansiedad política de parte de todo, de la sociedad, de los mercados, de la clase política. Yo lo definiría como ansiedad política. No es que hay una crisis en la calle, que uno ve que la gente no ha cambiado el ritmo de vida. Pero, evidentemente, hay una ansiedad política que se ve en todos. El 15 de marzo estaríamos asumiendo, el primero de abril, no sé si es, el primer ministro, y el 15 de mayo al presidente de la República. Y en medio de eso también está la elección del Papa en Italia y en un valor agregado. Sí, sí, absolutamente. Así que estamos en una situación bastante especial. Merlo, le agradecemos muchísimo de este contacto. Un gran abrazo de Argentina, diputado electo por el movimiento asociativo en el exterior. Italianos en el exterior, ¿eh? Gracias. Adiós. ,